Música 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 Minot, ¿qué está dando un tifío? Ya, ¡bash! Minot, ¿qué está dando a saber tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, ya! ¡Dekan, denan! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mari, ¡kita buka! ¡Ya! ¡Kita buka! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mutus, Kak! ¡Aban! ¡Waah! ¡Inni apa, Abang? Ini temennya membak mandi buat ade bayi ¡Iya! Ini membak mandi buat ade bayi Ini nggak bersuara Ya balik deh Balik, OK! y después todo ahhh 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 ehhh me gusta ahhh 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 debayo mamma diya ahhh 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 abang rasanya ena sempelda debayo ¿a cómo sempelda debayo debayo ¿ya? ahhh owe, owe abang dan danin dari bayi ya owe, owe mana ya pelengkapan bayi ya iiii owe, owe ada apa aja ya wah ada topi bayi nih satu sama ini sama ini ini baju ini ini satu owe, owe dapat nih peralatan bayinya sini apang lelanen tapi owe 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 nah sekarang selamanya ini ada yang masuk ga muat owe ini ada yang baginya mainnya owe sekarang bajunya owe ga muat ini masuk ga muat bajunya ternyata ga muat bajunya sama aja kayak celana iya kalo gitu pake yang lain aja ya dek ini owe 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 ada bayi pake bedak ya owe 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 ¡Qué buenísimo! ¡Vin! ¡Pan! ¡Pan! ¡Vin! ¡Vin ya, Dios! ¡Vin ya! ¡Vin ya! ¡Vin ya, avión! ¡Vin ya, avión! ¿Vin ya, avión? ¿Para si una de papas estas bien? ¡Vin ya! Tadi, antes de ver si una de papas. ¡Vin ya! ¿Y por qué hay aquí? Si, que hay aquí. ¡Lipo, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Lipo, sí! Ya ya. Ya, ya ya ya. Ya ya, ya 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 ya. ¡Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya ya ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya! 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 ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal!